qué tal amigos cómo están hoy les vengo a hacer este vídeo para enseñarles cómo sacar tu licencia para poder trabajar como guardia de seguridad en ontario canadá lo primero que tenemos que hacer es un curso en línea y aquí hay una página donde puedes hacer tu curso le pones security world training ontario infinity le damos clic aquí en esta página y nos va a aparecer esto es la página cursos en línea tienen diferentes tipos de cursos pero lo que nos interesa es para guardia de seguridad que es éste aquí está debes hay otras páginas donde puede ser tu curso pero debe de decir esto no aprobado por ministro aquí está la especificación el curso viene en inglés es escrito y también tiene grabaciones vídeos está muy sencillo él los pasos para hacer el curso también tienes que contar con tu curso de primeros auxilios es muy importante para cualquier trabajo aquí en canadá que tengas conocimientos básicos sobre primeros auxilios aquí le damos en registrar aquí nos aparece el costo el costo varía por ejemplo hasta esta de promoción en 60 dólares más taxis el precio regular es de 110 siempre está menos a menos de 100 dólares canadienses aquí le ponemos comprar bien pues le ponemos en comprar y nos arroja esta página y lo que tenemos que hacer es poner nuestros datos fijarse que esté todo escrito correctamente el correo nombre tal cual está en su pasaporte si no tiene ninguna compañía no importa su dirección deben de estar aquí en canadá código postal número telefónico creamos una contraseña tenemos que aprendernos la muy bien y aquí ya procedemos ser el pago con nuestra tarjeta aceptan paypal visa también de débito y el total después de impuestos serían 68 dólares procedemos a pagarlo y nos llegará un correo como este gracias por tu compra viene tu número la fecha y tus datos una vez que recibimos el correo de compra nos llega un link en el cual nos sale esta página ponemos aquí en registrar ponemos nuestro correo y nuestra contraseña y aquí está todo le ponemos en iniciar el el curso y aquí está mi cuenta le damos clic aquí en nuestro curso en línea aquí nos aparece todo el programa tenemos que subir unos datos datos como son identificación y alguna otra información luego le damos en los módulos son 11 módulos en total podemos irlo haciendo día por día un día tres módulos al otro día los que siguen es de acuerdo a ustedes y a su tiempo y como ya los tengo hechos ya no puedo ver nada pero ustedes van a ver módulo por módulo del 1 al 3 del 4 al 7 del 8 y 9 y de 10 al 11 después de todos los módulos nos dan un examen de prueba yo tampoco lo puedo hacer porque ya lo hice te dan tres intentos pero también puedo buscar en google algunos exámenes que son gratis para practicar para que se den una idea de qué es lo que viene en el examen para obtener tu licencia es el tipo de incendios algo de leyes sobre Canadá pero todo eso lo ves aquí en el en el curso que has pagado cuál es el acceso al control la verdad las preguntas son muy fáciles después de que tomas el curso una vez de que terminaste todo el curso satisfactoriamente te llegará otro correo donde te dicen que has terminado y te dan un número ese número es muy importante ya que con ese vas a hacer tu examen aquí vas a agendar una cita para sacar tu examen aquí les voy a dejar el link la descripción sacas una cita esto es en el gobierno de Canadá pertenece al gobierno de Canadá aquí pones tu número con el que estás validando de que has terminado tu curso y aquí pondrás tu fecha de nacimiento bueno yo no puedo hacer nada porque ya lo he hecho una vez que pones tu fecha de nacimiento y tu código te damos la opción de agendar una cita para el día que quieras lo puedes hacer el examen en línea también con debes de tener una conexión a tu cámara pero yo les recomiendo que lo hagan presencial porque en línea muchas veces es un poco complicado porque es mediante zoom pero muchas veces complicado tendrías que pagar de nuevo o sea que lo mejor sería ir a donde haces el examen es el mismo lugar donde sacas tu licencia de conducir por lo regular es a las 7 de la 7 de la noche de lunes a viernes tu agenda es tu cita sin problema una vez que has pasado tu examen te llegará un correo con tu licencia digital después de 3 días más o menos y con esa vas a poder trabajar en lo que te llega a tu licencia física y dices ¿y dónde consigo trabajo? es muy muy fácil encontrar trabajo podemos buscar en INDEF aquí está INDEF INDEF CANADA y ponemos de qué estamos buscando ¿y en dónde? aquí está en Toronto Ontario aquí tenemos muchas opciones este es para un colegio es tiempo completo que son tus por lo regular 44 horas y aquí está el pago por hora 17.69 por hora por los que me preguntaban de cuánto gana más o menos 18 dólares la hora depende de la compañía y el lugar donde vas a trabajar es el pago esto es para un condominio un edificio en el centro de la ciudad te pagan entre 16 y 20 lo regular te pagan el mínimo cuando empiezas y te van subiendo poco a poco o como vas subiendo de nivel hasta llegar al máximo que te pueden pagar es 20 dólares ya como supervisor este nada más es para verificar que la gente cuente con sus vacunas afuera de algún centro comercial y pagan entre 17 y 19 la hora solo por checar que tengan su código QR para comprobar que están vacunados este es otro edificio entre 16 y 16.50 o sea que podemos decir que el mínimo son 16 y el máximo 20 dólares la hora y por lo regular se trabaja tus 44 horas a la semana puedes encontrar trabajo en la noche en el día los fines de semana cualquier horario tú puedes elegir y una vez que aplicas por lo regular estos trabajos siempre andan contratando gente aplica si tienes respuesta casi inmediata casi al otro día te responde te presentas a una entrevista de trabajo llevas tu licencia de seguridad si tienes licencia de manejo igual es un plus porque te pueden dar hasta un carro para dar rondines en carro y si no la tienes pues solo te ponen en algún sitio es muy fácil amigos lo más tedioso es hacer el curso es un poquito largo el examen pero después de eso es súper fácil y es un trabajo súper sencillo porque aquí no hay tanta inseguridad ni delincuencia o sea lo único que tienes que estar al pendiente son de a veces las alarmas o que alguien se mete a la propiedad pero solo con palabras de que abandone el lugar o si se pone muy grave el asunto solo llamas a la policía y enseguida tendrás el apoyo de de la policía y eso es todo por hoy amigos aquí está mi video que me pedían para que explicara cómo ser guardia de seguridad y cómo encontrar el trabajo y cuánto ganan más o menos alrededor por hora hasta luego amigos espero les sirva de algo bye de la policía Gracias por ver el video